Amigos del Núcleo Noticias, está pasando, aquí estamos nuevamente, tres periodistas, varias preguntas, con el candidato presidencial Andrés Velázquez, representante de la causa R, quien está de visita en la entidad aragüeña, y vamos a aprovechar para hacerle preguntas íntimas, duras, y sobre todo conocer un poco más de quién es Andrés Velázquez. Candidato, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes. Y comienzo con lo primero que me llamó la atención, amante de la cocina. Sí, tengo cierta afición por la cocina, y bueno, una forma de desestresar, cuando tengo amigos en casa, cocino para ellos. ¿Cuál es el plato favorito de Andrés Velázquez? No, no, no tengo uno favorito, hago de todo, cocina internacional y creolla. Bueno, sí, hacemos allá, que hacemos, todo eso le entramos. No, no tengo un plato... Pero, ¿cuál sería ese plato para cocinar en democracia? No, no, en democracia los platos criollos, este, como lo que hemos tenido hoy aquí en este desayuno. Nuestro padellón normal y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cocina criolla lo dominamos gracias a las enseñanzas de mi madre. Precisamente, Andrés, acabas de mencionar a tu madre y hay un vínculo familiar. ¿Cómo hace el candidato presidencial, el líder sindical, para sopesar la familia con la vida política? Bueno, este es parte del sacrificio de esta lucha. Yo, mi madre falleció hace dos años, a ella le debo todo, porque padre y madre para mí, yo digo que, bueno, de esas tantas familias o mujeres que han sido padre y madre, que hay muchas en Venezuela, mi madre para una de ellas. Me inculcó valores, amor por el trabajo, honestidad, cosas que agradezco profundamente porque me han servido mucho para la política y, en general, para el compartir de la familia, esto es parte del sacrificio, porque, bueno, acabo, por ejemplo, de mi esposa acaba de cumplir años el pasado primero de octubre y cumplimos, además, aniversario de matrimonio ese día y yo no pude compartirlo, no pude estar ese día tan importante con ella. Pongo el ejemplo para certificar, efectivamente, que este es un trabajo que nos quita mucho de ese compartir con la familia de momentos importantes, bueno, pero que en todo caso, en el momento en que estamos juntos, trato de ser el mejor del mundo para compartir con ella. Candidato, ahora que tocamos este tema sensible como la familia, ¿cuál es la diferencia entre el Andrés Velázquez político y el Andrés Velázquez papá, Andrés Velázquez esposo, hijo, hermano, tío? Bueno, no, yo me llevo con la misma honestidad con la que hago la política, con la misma solidaridad de siempre, con la misma responsabilidad y, bueno, y asumo compromisos también de casa cuando estoy en casa. Este, es decir, para mí no hay diferencia, este es el trabajo de la mujer o este es el trabajo del hombre. El trabajo de la casa lo compartimos. Y el Andrés político es el Andrés que quiere dar ejemplos también en su casa de honestidad, de transparencia, de palabra comprometida y palabra cumplida. Andrés, una campaña corta ha recorrido el país. ¿Qué te lleva de la nueva realidad electoral de Venezuela? ¿Qué se ha llenado Andrés Velázquez en este recorrido? Bueno, ya yo le he dado, perdón, dos vueltas al país y dos cosas puedo afirmar. Una, me he encontrado de cara con ese sufrimiento del pueblo venezolano. El sufrimiento del hambre, el sufrimiento de la falta de agua, del hospital que no sirve, de la electricidad que se le va, el sufrimiento de no tener empleo, eso es grave, porque siempre en cada sitio que voy tengo alguna relación con movimientos sindicales y de esa parte me voy nutriendo y puedo afirmar que en Venezuela hay en este momento condiciones de clavitud laboral. Entonces, esa es una. Y la otra es ese deseo de cambio de la gente. Y por eso es que yo afirmo cada vez que si la gente con el malestar que tiene con el régimen de Maduro, si el rechazo que le tiene a Maduro lo convierte en voto, bueno, la paliza va a ser aplastante. Esas dos enseñanzas y cosas que puedo decir de manera contundente he visto y he comprobado en todos estos recorridos. Ahora bien, las primarias siguen estando en peligro. Pues bien, en la Comisión Nacional de Primarias, luego del pronunciamiento del CNE que dice que va a apoyar técnicamente, dice que no, que ya es tarde este apoyo. Pero pudiese venir una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que paralice este proceso interno. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Sí, todos estamos a la expectativa de que eso pudiera ocurrir, pero el 22 de octubre se mantiene como fecha. Así salga una disposición del TSJ con el ánimo de paralizar la elección. Esta elección ya llueva, trueno, relampaguee, va. Esto no lo detiene nadie. Y en consecuencia, aunque sea con una caja bajo el brazo, ustedes van a ver a un Andrés Velázquez con las boletas en la mano, pidiéndole a la gente el bote, meta allí, pero ese día tiene que haber una consulta y una expresión popular. Candidato, y aquí entramos en el tema electoral. Cuénteme usted, en caso de no resultar ganador en estas primarias del próximo 22 de octubre, Andrés Velázquez, ¿apoyará a alguno de los candidatos que esté en la unidad para la elección presidencial o se va a apartar de lo que es la unidad? No, yo tengo un compromiso hecho y además la Comisión Nacional de Primaria nos convocó a todos los candidatos a firmar un documento de respeto al resultado y de apoyo al ganador. Y yo siempre lo he venido ratificando. Yo quiero ser el candidato electo, yo quiero ser ese presidente de la transición, quiero que el pueblo venezolano vote por mí y los invito a votar por mí. Pero si esa no fuese la decisión del pueblo venezolano, el pueblo venezolano puede tener la certeza, la seguridad de que Andrés Velázquez va a apoyar con toda su existencia, con todo su aliento, la decisión que tome el pueblo para ese candidato ganador. De tal manera que allí no puede haber duda. Yo apoyaré con fuerza al candidato que el pueblo decida. Ahora que tocamos ese tema, yo quisiera saber, ya resumidas cuentas, el candidato, por ejemplo, si resulta alguno que esté inhabilitado, ¿cuál será el siguiente paso de ese candidato que resulte electo si resulte electo un candidato inhabilitado? Sí. Bueno, para mí no hay inhabilitados. Para mí el candidato que gane es el candidato por el cual vamos a luchar y al que le vamos a dar todo el apoyo. Las inhabilitaciones son inconstitucionales, son ilegales. De tal manera que yo no le compro el relato al régimen con eso de las inhabilitaciones. Y bueno, yo creo que el plan que debe existir, y así lo he planteado públicamente, es que una vez electo o designado el candidato por los ciudadanos, lo que el paso siguiente debemos dar es determinar la estrategia para defender a ese candidato hasta el momento de su inscripción. Esto tiene varios pasos. Primero, haber concretado la primaria. Segundo, su elección, el 22, y luego a partir del 22, es el siguiente paso hasta el día de la inscripción para el año 24. Andrés, en mira de 2024, de las elecciones presidenciales. Andrés ha destacado la necesidad de cambio en Venezuela. Pero, ¿qué cambió en Venezuela o qué cambió en el CNE en unas elecciones, posiblemente hechas por el CNE, a comparación al 2017 y al 2013, cuando Andrés Velázquez fue una pieza de crítica hacia el CNE? Sí, yo creo que la tramposería del CNE no ha desaparecido. Eso sigue allí presente. Esos son los zánganos. Esos no responden de manera equilibrada a lo que el pueblo decida. Y como tenemos un régimen que es inescrupuloso, que usa recursos públicos para campaña, para todo esto, y trata de sacar ventaja, que extorsiona políticamente a la población con estas políticas de ayuda social. Bueno, sencillamente, para nuestro proceder, creo que no hay que bajar la guardia. El CNE sigue siendo el mismo CNE tramposo. Con ese CNE, y por eso la alerta máxima que debemos tener, es con el que vamos a pelear para lograr el mayor número de condiciones que permita, efectivamente, que el pueblo vote y pueda elegir. Ese es el desafío. Ahora bien, ese mismo CNE fue, en 2015, el que puso una asamblea nacional a favor de la oposición. Ese mismo CNE, con una mayoría oficialista, es el que ha estado permitiendo que algunos gobernadores, algunos alcaldes opositores, logren conseguir esas victorias. ¿Cuál cree que es la fórmula que debe de ejecutar el venezolano, que deben ejecutar los partidos políticos para vencer la barrera, como usted bien acaba de mencionar, de esa supuesta trampa que tiene el CNE? Sí, no es el mismo CNE. El CNE del 2015, con el cual se logró esa impresionante victoria de los dos tercios de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, no es el mismo CNE de hoy. Yo recuerdo, y tengo clarita, la expresión del oficialismo cuando dijo no volveremos a hacer una elección para perderla. Es decir, que podemos señalar que ellos estaban desprevenidos entonces con relación a ese proceso electoral. Y por eso es que han venido apretando el cerco. Por eso es que inhabilitan ilegalmente. Por eso es que mudan o de un sitio a otro hacen este tipo de cambios de electores. Por eso es que no actualizan el red. Por eso es que limitan a las capitales de Estado la inscripción de nuevos votantes. Por eso es que van poniendo todo tipo de inconvenientes. Por eso van ilegalizando a unos partidos y a otros los van judicializando. Se los van quitando a sus legítimos directivos para entregárselo a aliados de ellos. Por eso es que el CNE o el régimen va ahora a, va logrando, a lacranizar, como se ha dicho ya popularmente o como se conoce, que es comprando conciencia, comprando partidos políticos, buscando gente para cooptarlos, de manera que tengan toda la ventaja. Hoy día las condiciones y el CNE son exactamente otros. Porque pensar que este CNE era igual al del 2015, es no considerar que el que era contralor, el inhabilitador, es ahora el presidente del CNE. Por eso es que yo digo que estamos frente a una batalla política. Esto es una batalla política, no armada. Es la batalla política democrática más importante que vamos a tener el próximo año. Donde vamos a tener que enfrentar a un Consejo Nacional Electoral en búsqueda de mejores condiciones electorales. Pero no vamos a dejar la plaza libre. Que sepan que el pueblo venezolano, que está definitivamente decidido a cambiar, va a salir a votar aplastantemente y eso será suficiente para barrarla. ¿Cuál será ese mecanismo que utilizará para buscar esas mejores condiciones? ¿La negociación? ¿La presión internacional? ¿O otra? Todo. La presión internacional, la presión interna y por supuesto todo el intercambio que tengamos que hacer con el propio Senado. Candidato, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, insiste en que si el CNE no va a participar de manera directa, no tienen por qué estar solicitando apoyo en las colegios que hicieron las clases y tampoco estar solicitando apoyo de los militares. Entonces, ¿cuál es la respuesta que usted le da al ciudadano, al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en cuanto a ese punto? Diosdado Cabello es un hablador de paja. Ese es un irresponsable, impresentable diría yo, definitivamente. Y se le ocurre decir cualquier tipo de disparate. De manera que yo a Diosdado Cabello no le respondo nada, porque nada más basta ver sus opiniones hoy y sus opiniones otro día para darnos cuenta de que este tipo es un tremendo irresponsable. Él era uno de los que venía propiciando aquí y afirmaba, no va a haber primaria, no habrá primaria. Bueno, allí están las primarias, vivite y coleando. Páralas, pues. Páralas. Ese es el desafío. Candidato, la judicialización de los partidos es una realidad. Hay dos Acción Democrática, hay dos Voluntad Popular, hay dos COPEI. ¿Cómo se le habla al pueblo llano, el que no sabe de esta judicialización, no sabe la existencia de lo que usted llama Alacranes? ¿Cómo se le explica el proceso político que vivimos actualmente en Venezuela? No, yo creo que el pueblo ha pasado mucho tiempo. Y la política en Venezuela está en la mesa servida y a la mano de todo el mundo. Muchos comentarios, las redes permiten mucha información. Y yo creo que la gente sabe que hay unos alacranes, hay unos vendidos. La gente sabe que hay unos partidos que fueron arrebatados por la vía judicial. Sabe que hay unos opositores que yo califico de cohabitadores o colaboracionistas que también existen. La gente sabe quién es quién a lo largo ya de estos 24 años. Por eso yo no creo que haya mucha confusión. Y la gente sabe, indica y tiene su preferencia en primaria y en votaciones que vendrán. Y creo que esa claridad es lo que va a permitir efectivamente que la gente decida votar por quien verdaderamente representa oposición en el país. Y no con aquellos que le hacen el juego al régimen. Ya estamos en la recta final. En marco de las alianzas, Andrés Velázquez, ¿tiene presente que alguien le dé un apoyo? ¿O tiene planteado darle apoyo a otro candidato? No, no, no. Ni tengo planteado darle apoyo a otro candidato. Y hasta ahora, ya en esta recta final, no hemos tenido conversaciones que indiquen que otras organizaciones nos van a apoyar. Lo que sí puedo decir es que personalidades, ciudadanos como tales, muy reconocidos e importantes a lo largo y ancho de todo el país, están dándonos apoyo. Y eso para mí es importante porque estas son elecciones primarias que no son de partido. Por cierto, la boleta no identifica color partidista. Son nombre y apellido. Y creo que eso es importante. Bueno, candidato, pienso que debería aprovechar las cámaras para invitar a las personas a que sigan a votar el 22, si es de votar el 22 y, bueno, a unir más lo que es el tema de las elecciones. Sí, bueno, mi llamado al pueblo venezolano a votar el 22 de octubre. Yo creo que esto es fundamental. Venezuela está en una encrucijada fundamental. O cambiamos el 24 o esta tragedia y estafa política que se llama socialismo del siglo XXI que ha asumido a Venezuela en una situación de destrucción total al punto que el contexto del país que hoy pudiéramos citar es que no existe prácticamente nada. No hay empleo, no hay salario, no hay instituciones, no hay nada. No hay comida, lo que hay es hambre, no hay escuelas, no hay salud, no hay agua, no hay electricidad, en fin. La situación del país es literalmente de destrucción total. Y para que eso cambie hay un requisito fundamental, el cambio político. Si no hay cambio político, Venezuela sigue sumida en la tragedia y en la destrucción. Y creo que 24 años han sido suficientes y en ese sentido invitamos a todo el pueblo venezolano, a todos los ciudadanos a votar, a participar con ánimo, con entusiasmo. La primaria es la unidad y en consecuencia con un candidato, uno, no miles, ni 10, ni 15, ni 20, vamos a enfrentar a Maduro en unidad para derrotarlo. Muchísimas gracias a Andrés Blasque, candidato por la causa ARR en estas primarias que se realizarán el próximo 22 de octubre. Yo particularmente, María Hernández León, agradezco a mis compañeros Francisco Cruz, Gilberto Coronel, por acompañarnos en esta nueva entrevista a los candidatos. Y no me queda más que darle las gracias al propio Andrés Blasque por permitirnos estos minutos. Una nueva entrevista, una nueva edición, hablando con los candidatos.